chicas a ver si le ordeno unas camisetas y unas cositas de regalo de navidad al big boy al esposito y a saúl el esposito loco con estas ropas deportivas de adidas pero el problema de él es el size mira esa camiseta está bonita esa se juri para él porque él no es de abrigo de cosas de frío a mirar está también blanque azul a él le encanta eso ya que así porque no es de frío entonces estoy aquí hoy tratando el cumpleaños de mi suegra mi suegra cumpleaños el sábado tengo que mandar una tarjetita o algo esto se lo cogí a saúl se ve bonito para eso pero el size de él porque les hay de hombres ya y entonces sólo que voy a hacer voy a pedir unas camisetas cada uno a saúl el perfume que ya se le acabó igual dos camisetas un perfume cada uno y al esposito entonces un ya que un ya que citó con dos pulos vito esa está bonita para saúl pero es que se estralar ese regalito de navidad lo voy a pedir hoy que estamos a 7 para que así llegue con tiempo y ya quitarme por lo menos de eso ese es el plan de hoy con mi cafecito está la bachatica sonando en el radio yo seguiré aquí bueno ya está bueno voy a voy a comer son dos y media cansada el ejercicio me hace falta chica el ejercicio me hace falta pero nada con esta frialdad no puedo salir a caminar y tengo que arreglarlo de la membresía del gimnasio bueno les cuento que ya termine los dos vídeos que tenía planeado ya están preparados con la información y todo ya voy ahora a comer solamente había tomado café temprano en la mañana lo que voy a hacer es que voy a pelar unas cuantas de estas fresas para que no se me dañen voy a meter unas cuantas en el freezer y las otras la voy a hacer para comerla hoy durante el día pero ahora me voy a preparar un batidito con banana porque ésta también se me van a dañar miren el aguacate de ayer que lo trajo medio verdoso y creo que está para si para hoy o para mañana todavía está medio duro y no lo que hice fue con los tostones voy a poner un poquito de leche de almendra este de la orgánica sin azúcar y le voy a poner una copita de la proteína y eso lo que voy a hacer una banana una cuenta fresa un batido de proteína con fresas y banana eso lo que voy a comer a lo mejor tengo un sándwichito o algo para aguantar hasta las seis porque ya tengo que bañarme y salir hoy si voy tarde o olor entonces ya hice mi batidito lo que le decía de las bananas ya bueno voy a dejar una voy a dejar una para comérmela ya ahora yo la pelo y la pico en dos como hago con esto me llevaré una falta para comer hoy y las otras la congelo porque así hago prácticamente mis batidos y la lechita y la proteína me preparo un sándwichito ya y ya con eso yo duro hasta las seis y seis y media que averigua que vamos a cenar hoy y sigue hablando a cámara lo lo aquí está lo lo que tengo que comprarle comida se bañó él se mete a bañarse en la en el agua que pasa lo que pasa yo no me puedo ir hablando y no lo puedo sacar porque está frío pero le encanta que yo cuando lo saco nada en la terracita él es feliz que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que las chicas se bañó tengo comprarle comida hoy a eso es una deligencia que tengo que hacer a comprarle comidita lolo hola 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 lolo como está lolo hola 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 mira como busca él sabe que se llama lolo donde está lolo donde está lolo y los supermercado comprarle lolo comidita como la digo y tengo que pasar a comprar leche también, porque los bebés de leche de mi casa tengo dos bebés de leche tengo que pasar a comprarle leche, solamente esta semana no creo que necesite nada más el supermercado estoy bien de café a café compré crema pero no café, siempre me pasa lo mismo tengo que comprar pero voy a, hago mi listica, yo no podía ir al supermercado, ese día porque eran esas dos cosas pero me descuido y salgo con un carrito café leche y la comida de Lolo por ahora ay tengo que comprar arroz también que no hay no sé que vamos a comer hoy, es viernes no sé que vamos a comer hoy, pero hoy tengo hambre hoy si tengo hambre voy a aprovechar cuando no tengo hambre y cuando tengo hambre hoy si tengo hambre y por si no lo saben y por si no se lo había dicho yo sé que se lo dije enamorada de esta base enamorada de esta base de L'Oreal enamorada muy buena muy cada día que la uso me gusta más toda esta semana toda esta semana la he estado utilizando y me gusta más me gusta más se ve muy bonita muy jugosa eh que le digo ustedes ven ahí a las pruebas me remito me encanta me encanta otra cosita que tengo que hacer pero ya eso para el lunes tengo que ir a a renovar la membresía del gimnasio necesito renovar la membresía del gimnasio mi yoga hace tiempo chicas que no voy al yoga hace tiempo que no voy al zumba necesito retomar no puedo permitir que mi cuerpo se vaya al abandono no lo hago más para para relajar la mente y el cuerpo muy muy bueno el yoga me encantó me encantó tengo que ir el lunes a ver lo de la membresía porque quien tenía la membresía era big boy pero tengo que ir a verificar eso nada nos vemos ahorita señoras y señores yo no soy de comer crudo pero según el esposito dice que este ceviche está de muerte lenta y le cuento que si como huele sabe mmm oh yeah mmm limoncito que me hace falta una galletita o algo delicioso delicioso mmm 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 yo no soy de comer cosa cruda chica yo no soy de comer cosa cruda esto es ceviche de pescado eh muero lento encontré una galletita por ahí esto está que voy a averiguar de donde es porque esto está demasiado bueno buen provecho no soy de comer crudo este ceviche se se cocina con limón creo que super super delicioso muy bueno chicas ahora es que yo estoy saliendo ahora es que yo vengo saliendo ustedes no me van a poder ver yo no la voy a poder ay pero yo no voy a ir con salud prendida bueno hasta la stop ahora es que yo estoy saliendo son las seis y cuarenta y cinco los viernes siempre se sale tarde vamos a ver qué cantidad de producción le tengo grabada si no si es muy corto se lo voy a mezclar con mañana pero esta noche lo que vamos es a la feria hay una feria en el centro de la ciudad de la semana pasada estuvimos ahí donde están los la estrella hay unos caballitos y unos carosteles y popcorn y una feria entonces vamos a llevar al niño pero es que el esposito quiere ir la semana pasada me hicieron montarme ay pero que raro se ve esto ahí está la luz parezco como de una una cosa macabra así todo cool la luz bueno ven en la base la semana pasada el viernes fuimos y me hicieron montarme la estrella estaba yo se los juro con los ojos cerrados agarrada del tubo no se muevan no se muevan no se muevan y ellos me vuelven toda la risa hasta que en una media abrí un ojo porque ya me hago el sacrificio de subirme no voy a ver mami mira mami mira abrí medio un ojo abrí el otro muy bien ya cerré mis ojos hasta que bajé en esta creo que me van a hacer subir también porque ya ustedes saben bien me empiezan a atacar y yo con los nervios con los nervios veré si me sube o no 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 se no se vamos a comer algo seguro que práctico algo rápido y nos vamos para feria si puedo lo voy a grabar un poquito pero recuerden que esta de noche lo único que se van a ver son las luces como ahora mismo solamente me esta luz usando la cara me esta luz usando la cara pero nada eso era lo que le quería decir si si no puedo grabarles más el día de hoy porque le digo que ya es de noche ya mañana yo les sigo grabando mañana es sábado si mañana es sábado voy a ver entonces lo que le agrego aquí en el blog más llego a mi casa y así me no prendiste la estrella sal llego a la casa y así me espera mi arbolito de navidad hay que prender la estrella la estrella por favor que preciosura cuando entro y veo mi arbolito así blinqueando oye oigan 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 escuchen hola no te traje comida tengo que ir a comprarte comida ah se me olvidó se me olvidó comprarte comida lolito como esta mi lolo como esta prendeme la luz como esta mi lolo lolo llego mamá no tiene comida tengo que comprar la comida se me olvidó me dijeron que el peladito estaba muy buenito que te veía muy buenito por el peladito regresa la chica porque peladito morremos medio morir mi lola mi lola me dijeron que me ha entendido si te veía muy buenito la chica ya solo mi lola chica creíme porque no mon mi lola corpó quitar ser chica que la chica a comprar la comida a Lolo vamos a comprarle la comida a Lolo vamos a comprarle la comida a Lolo vean que lindo ay mira los pececitos los pececitos pero esos son los que se mueren de una vez pero esos son los que se mueren de una vez esos son los que se mueren de una vez vean eso que lindo esta cute no es todo lo único que me parece esta que yo tengo esta es un betas un betas a buscar la comida a Lolo a buscar la comida a Lolo a buscar la comida a Lolo y eso se lo coman a él en cuanto no es esa la de Macao no un Macao no es esa la de Macao ah mira lo que es con nulo mirolo ahí con nulo es una de Diego es una de Macao Blas mira la esencia de Blas hay que ir allá y llevarlo para que le corten las uñas y que le corten las alitas para que no se vayan ahí volando ¿cuál fue la que tu lo compraste la última vez? esa pues es esa misma entonces mientras esa la tu nombre ahí se parecía a él en las cajitas jiji super chiche hola vamos a ir a la comida a Lolo que ya nosotros comemos ay esto es loco de una pesita bueno cuando tenga la mansión la camita de esa baby cómprale a Lolo él está pasando frío ahora eso que es como una es como una cosita redonda que él se mete no 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 mira lo engancha aquí va tú se lo engancha ahí ay 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 yo quiero eso sí 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 para que él lo duerma tú se lo engancha ahí ah y él se entra o esta que es más grande no y está en sale esta que es más grande él se entra ahí porque él dice ¿qué es esto? mira el nulo trimmer sí pero hay que amarrarlo ah pero mira este no no le voy a llamar este no no se va a meter ahí a lo mejor sí lo que le estaba llevando una cosa y tiene que mira para roparlo para roparlo miren esto que aquí chicas dios mío él se mete en el agua donde él bebe no no se va a meter ahí lo que hay que tiene que arreglar en la otra granja en la otra aula la grande no puede meterse ahí Angie ¿por qué? no va a poder caminar por los palos no puede agarrarse ¿y esto para qué es? ¿para qué es esto? no sé para qué es esto hay diez mil y una cosa para los animales ¿qué le llevaste? miren la jamaquita miren la jamaquita miren la jamaquita yo estoy muy distraída mirando y no lo estoy enseñando miren la jamaquita le compré unos palitos para la jaula porque él él la picó vámonos 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 pensé que no lo iba a poder grabar porque no se veía pero sí hay luz aquí estamos yo no me voy a montar en nada de esto yo vengo de acompañarte miren esa esa es la que te sube ah no esa es la sillita voladora le echo el cuento de esto el marquita pirata el esposito se montó y viro los ojos ay que no me oiga que no me oiga que no me oiga viro los ojos chicas el cielo el carrusel siempre me ha encantado el carrusel ah pero esto está muy cute para traer a los niños miren la estrella la seguridad eso está muy cute muy cute mira la sillita voladora ay ay esa sillita voladora esto está muy cute para traer a los niños muy lindo para los niños así vamos a terminar el el viernes por la noche ahí está mi sombra contemplando mañana le dejo a ver si me monté en alguno viene con el jacket porque está haciendo frío mañana le dejo saber en el vlog pero no creo en montar muy lindo muy lindo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.